continuemos no me hable de soberano por favor rapidito se cayó Karen Yapor cualquiera se cayó se fue de cabeza y se cayó ah si si Fefita estuvieran hablando todo el mundo lo que no puede decir que estaba mal puesta preciosa Karen Yapor pero se cayó, se fue de boca cualquiera se cae yo vi a Sofía Loren caerse y vi a Milagros hermano con un vestido y con un muñeco enganchado aquí no había visto un vestido más ridículo eso es alta costura no había visto un vestido más ridículo tiene que ver el concepto la única que andaba con eso una señora de sesenta y pico de años picando los setenta no le pega un vestido con un muñeco enganchado ahí no a las italianas bellas a Sasa a Sasa tú le aplaudías ¿cuántos años tenía? ¿cuántos años tenía? Sasa Gabo Sasa Gabo pero tú sabes cuántos años tenía cuando eso Sofía Loren y esa gente ¿cuántos años tenía cuando eso? cuarenta y nueve cuarenta y ocho toda esa gente esta señora tiene sesenta y ocho y no le cabe tío Eddie Herrera ¿para qué? para que Rimi no le cabe una gota más de botox no le cabe un botox tiene más botox que Fefita no Fefita no no tiene botox Fefita está y lo están probando con Fefita desde que se inventó el botox desde que se descubrió retira eso retira dice Eddie Herrera que la premiación más alta más excelsa del país es la el premio soberano ¿cuál otro se hace aquí? tiene que ser en arte pero dijo el general hizo es que hay comunicación arte teatro televisión radio redes sociales eso es más grande que la orden heráldica la gran cruz eso no es un premio es un reconocimiento pero que él no dijo que el premio más alto dijo la distinción más alta dijo él al arte es recibir un periquito al pobre Eddie Herrera porque te cae mal no sé por qué a mí a mí ningún hombre me cae mal ni me cae bien mire pero como tú vas a decir jueves y viernes huelga de ADP jueves y viernes huelga de ADP ahora esta semana esta semana jueves y viernes y por qué jueves y viernes para coger jueves y viernes sábado y domingo ADP llama a paro el jueves 15 y viernes 16 oigan lo que piden este grupo de vagos dice persiste al día de hoy la falta de docentes falta de personal administrativo y conserjes más de 300 docentes en registro de elegibles permanente violaciones a los derechos laborales agravado ahora por agresiones físicas a docentes en distintos centros educativos eso es parte de lo que están pidiendo los profesores asociación de profesores de la ADP eso es para Santiago eso es para Santiago pero eso es correcto claro que sí lo que no es correcto es que se vayan jueves y viernes para entonces durar jueves y viernes esa es la crítica sábado y domingo la crítica es esa domingo mientras quieran reivindicaciones también busquen otro método pero dos días dos días de clase se van y cobran por eso y por qué los profesores no dicen vamos a hacer una carpa bien grande en el monumento y venga gente venga pueblo a firmar estos reclamos apoyarnos en la noche y vamos a llenar eso de velones y vamos a poner música y la gente que ponga carpa y que duerman ahí vamos a amanecer en el monumento huelga huelga de brazos caídos y algunos que se dediquen huelga de hambre música suave velón encendido una firma y amanecemos en el monumento y guitarra una bohemia y una bohemia y una peña y amanecemos una noche ahí le hacemos coro seguro pero no le hacemos coro vámonos jueves y viernes para ella para la playa para el campo fin de semana largo jueves, viernes, sábado y domingo así no así no pierden 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 la credibilidad y el apoyo del pueblo porque solo hablan para su lado están igualito a los partidos de oposición que nada más hablan del gobierno que la comida que chuchu pero no se unen al pueblo pero no se unen a las luchas del pueblo por ejemplo por Guayubín están depredando unos ríos por ahí sí y esa gente están dado al pecado pero la oposición que coja para Guayubín y haga una manifestación desde allí y haga una manifestación con toda la gente de Guayubín y gárense toda la gente de Guayubín y estábamos viendo unos estábamos viendo unas maquinarias pesadas por aquí por donde está el padre Rogelio después de la vega de la vega por Loma Miranda los partidos de oposición rescate RD cojan todo el mundo para Loma Miranda involúquense con el pueblo luchen con el pueblo no tienen calidad moral para eso porque a ellos se le pidieron eso y no lo hicieron cuando eran gobierno ahora no pueden ir a donde a donde los pobres campesinos pero mira aquí estamos nosotros de cara dura aquí estamos nosotros si van el pueblo es noble y lo recibe si van el pueblo lo recibe porque van a hacerle buen dominicano van a hacerle el coro y van a hacerse sentir luchen junto con el pueblo aislado la comida está cara para el pueblo bajen al pueblo caminen con la gente del pueblo por eso te dije encabecen las luchas no había visto una crítica a la rendición de cuenta como la que hizo Abel Martínez se fue al pueblo hablen díganle a Luis que es díganme usted y fue donde un agricultor donde un tablajero donde un mecánico donde un electricista un colmadero hable venga díganle a Luis es mentira la oposición no hace nada ladrándole a la luna solo hablando de que ahí dijo uno que van a salir el día de los votos uno de César Fernández de fuerza del pueblo ese es el encargado de propaganda de fuerza del pueblo y a romper celular y a darle galletas a todo el hombre que vean comprando votos en la calle cuando tú vienes a ver le dan a él entre bocachica y la caleta le van a dar los rajetes le van a llegar allá arriba porque los que están armados ahora son los PRM y la policía del PRM y la guardia del PRM al que le pueden dar una juña es a él el privén guapo en redes sociales ah no pero tú no viste a John Berry que estaba guapiando y cuando el tipo lo llamó yo estoy en tal sitio no cogió para allá es muy fácil tú haces un video estoy aquí en el frente de tu casa sabiendo que él no está en su casa y el tipo le dice yo estoy en el restaurante tal arranca para acá arranca para acá 174 mil haitianos fueron deportados el año pasado dice presidencia de la república el ministerio de interior y policía migración 174 mil haitianos que entraron de manera ilegal a nuestro país hay seis gente no 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 pero que eso es para para graficar para material de apoyo tú quieres que pongamos los 174 mil 602 no es nosotros es ellos es el gobierno que haga una gráfica que haga una gráfica cuantitativa cualitativa de que es lo que mira lo que nosotros hemos hecho una recopilación de toda esa vaina pero así decir hemos hecho tal cosa es que están los registros pero no pero oye pero dice el presidente cosas que no son ciertas 174 mil ¿cuál departamento dijo eso? migración y dice el presidente cosas que no son ciertas ¿qué será migración? y lo ponen a leer cosas ¿qué será migración? lee ahí presidente lee ahí lee hace un discurso fájese ahí presidente lleva ahí lee toda esa vaina sabiendo sabiendo que es mentira es mentira cuantas vainas dice que han sacado que se yo cuanta gente de la pobreza y porque entonces dan tanta tarjeta en solidaridad la misma cantidad que ellos dicen que sacan de la pobreza es la misma cantidad de tarjetas porque ellos creen que sacar de la pobreza darle a la gente 1500 pesos mensuales te sacan de la pobreza de la extrema pobreza coño pues yo soy millonario hace rato porque yo hago un asistente en mi hogar hay dos asistentes y hay uno que va una vez a la semana a la limpieza y se lleva 2000 y el presidente le da 1500 al mes 1500 mensual y uno de los asistentes de mi casa gana gana 2000 semanal ah pero a caballo no se le mire el diente hay que estar agradecido que nos vamos a que usted quiere meter este errore este personal yo no yo tengo que irme también mañana que yo me quiero ir temprano que quiero ver el juego a terminar de ver el juego entre plaza y San Meji en el basquetbol bye bye Carlito vámonos resuelve luna tv con el pueblo luna tv con el pueblo entrevista y comentarios para Andula concursos y espectáculos y mucho más noticias informaciones de luna tv luna tv con el pueblo luna tv con el pueblo luna tv con el pueblo